En la pista, lote número 38, son 8 machos de levante, el peso total para ellos es de 1090 kilos, el promedio para cada uno es de 136 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo, pesados a las 8 y 46 de la mañana, lote número 38. ¡Gracias!